¡Suscríbete! Es una bruta, configuration! Que lo que es. Es una bruta. ¡Suscríbete al canal! ¡Veinde foto! ¡Veinde terrorist vuelvo! ¡ivinde objeto! ¡Veinde! ¡Esto no te gusta! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué abuso, coño! ¡Un abuso de este país, coño! Este país es un abuso muy grande. ¡No sirven, coño! ¡No están preparados para nada! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Falta la gama ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! Así que quieren que repugna la ley, abusando, polio.